La familia del reportero gráfico Elmer Agudelo, asesinado en las últimas horas en Palmira, asegura que se trató de una retaliación luego de una riña ocurrida hace unos meses. A esta hora, Agudelo, quien trabajaba en los diarios El País y Cubo, es velado en ese municipio. En esta casa del barrio El Sembrador, en el municipio de Palmira, resultó muerto el reportero gráfico Elmer Agudelo mientras de partida con su familia en el antejardín de su casa. Llegó un tipo en una moto, le propinó como tres, cuatro disparos, que fue lo más o menos lo que escuchamos. Yo estaba de espaldas en ese momento. El hombre trabajaba desde hacía 10 años para un periódico de Cali y según sus familiares, los hechos tendrían conexión con una riña que se presentó en mayo de este año. El fotógrafo había interpuesto ya una demanda por este hecho el pasado 17 de julio. Por consejos de la misma policía, decidimos colocar una demanda con un suceso que tuvimos anteriormente, como una riña que se tuvo. Estábamos partiendo en una fiesta precisamente en el cumpleaños de él. La policía ofrece una recompensa de 10 millones de pesos a quien dé información sobre el hecho. Los familiares de Agudelo alcanzaron a tomar las placas en que se movilizaba el sicario. Cuando mire, yo tomo la placa, tomo la placa, porque el tipo cuando yo veo auxiliar a Elmer, lo primero que hace es apuntarnos. Entonces nosotros lo que hicimos fue tirarnos al piso. No encontramos nada más que hacer porque todos estábamos como en hilerita pues entrando a la casa. El cuerpo de Elmer fue entregado por Medicina Legal en Palmira a sus familiares. A esta hora se realiza la velación del cuerpo del hombre de 56 años. Gracias.